Un saludo a todos los presentes, acá quiero hacer algunas apreciaciones, por supuesto, de carácter personal. Creo que la independencia y sobre todo el criterio propio son atributos que la ciudadanía cada vez va a valorar más. En una ciudad como Bogotá, pero por supuesto en todo el país. Yo consideraría que este debate, si bien puede tener buenas intenciones, está anclado en una contradicción sumamente profunda, una contradicción que alude a una incoherencia y es que quienes hoy cuestionan el manejo de la pandemia de Bogotá pertenecen de manera clara y eso es transparente a la coalición del gobierno nacional. Y no es eso lo que vicia de alguna manera la legitimidad del debate. Lo que vicia la legitimidad del debate es que este es un escenario tanto al mismo tiempo de cuestionamiento del manejo que la alcaldía mayor de Bogotá le ha dado al debate como de defensa del gobierno nacional y sobre todo que en nombre de la defensa de los intereses de Bogotá ahora acá se propone una especie de juicio político pero al mismo tiempo se olvida que es ese gobierno nacional que con tanto adentro muchos de ustedes defienden en esta plenaria. Es ese gobierno nacional el que reiteradamente y no solo en el marco de la pandemia no se ha portado bien con Bogotá, no ha sido justo con Bogotá. Y no voy a dejar esa afirmación en el aire sino que la voy a sustentar con hechos concretos. Empezando por lo que ocurrió en esta misma plenaria en el mes de diciembre. Yo no sé si se les olvidó, a mí no. Es que cuando se discutía la ley de crecimiento económico cuando la marca en Bogotá habíamos logrado un acuerdo en torno a la distribución de la renta de tabaco. La gracia de ese acuerdo es que le salvaba 76 mil millones de pesos a Bogotá y no para cualquier finalidad, sino para la finalidad de la financiación de los hospitales. Ojo, 76 mil millones de pesos para la financiación de los hospitales. Estaba lista la proposición, la sometimos a consideración de la Cámara de Representantes y esta misma coalición de gobierno que hoy hace el debate niega esa proposición por un argumento absolutamente procedimental. Había que negarla porque el texto de Cámara tenía que quedar igual que el de Senado porque qué pereza tener que dedicar uno o dos días más a la conciliación de la ley de crecimiento económico. Motivo por el cual Bogotá, no esta alcaldesa, no la administración pasada, el distrito capital, la ciudad a la que yo represento democráticamente, perdió 76 mil millones de pesos a cada año que iban para su red hospitalaria. Pero ese es el panorama también en otros frentes. Vean, el presidente Duque, cuando arranca su gobierno en Bogotá, había 17.750 policías y cada presidente, cada vez que hace campaña en Bogotá, promete más policías para Bogotá, seguridad barriera, etc. Pues hoy bajamos, luego de dos años de gobierno nacional, de este gobierno cuya coalición hace este debate de 17.750 policías a 16.926, alrededor de 800 policías menos, a nombre de esta fuerza política que hoy quiere parecer como la redentora de la ciudad. Y hay más temas, aprovechando la presencia del director de Planación Nacional, aunque en esa época no era el director, sino fue su antecesora, tuvo en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo la brillante idea de presentar un artículo de autoridad de este gobierno, al que hoy defienden en este debate, proponiendo que ciudades como Bogotá le quitaran hasta el 5% de su ingreso tributario por el uso de información catastral. Esa propuesta a este gobierno que ustedes defienden le iba a costar a Bogotá la bobalita de 143 mil millones de pesos cada año. Y hay muchos que votaron a favor de esa propuesta. Pero gracias a las fuerzas independientes logramos hundir ese artículo que le habría costado mucho más a Bogotá en la reforma a las regalías. A Bogotá le quitaron 30 mil millones de pesos de ingresos al año. Y acá nos quedamos solos en esta defensa y quienes hoy se rasgan las vestiduras defendiendo los intereses de Bogotá en este debate se quedaron callados durante los ocho debates. Y entro a la tensión de la pandemia, presidente. El decreto 444, ampliamente conocido, toma por derecha sin pedir permiso un préstamo por alrededor de 400 mil millones de pesos para el Fondo de Emergencias del Gobierno Nacional a dispensas del ahorro pensional de Bogotá. Si Bogotá hubiera podido disponer de esos recursos, colocarlos en el mercado internacional de crédito, habríamos recaudado casi el triple del costo que hoy tiene el programa Bogotá Solidaria en casa y mucho se habría podido hacer con esos mismos recursos en materia de atención social y en materia de capacidad hospitalaria. Simplemente pasar por el filtro del Gobierno Nacional que a propósito no le ha girado el primer peso a Bogotá en el marco de este decreto. Y la generosidad legislativa con Bogotá no se quedó ahí. Presidente, permítame dos minutos y concluyo. Entonces, bueno, asumo que sí. El decreto 482 del 2020 suspende hasta diciembre del 2021 algo que logramos en la Ley de Crecimiento Económico, que era la participación de Bogotá en las contraprestaciones aeroportuarias. Y de un plumazo se nos fueron 125 mil millones que también implican un puesto de oportunidad para la atención de la pandemia. ¿Y quién ha dicho algo? ¿Dónde están esos fuerzas gobiernistas nacionales tan preocupadas hoy por Bogotá? Y en el tema de la deuda con los bogotanos, con los hospitales bogotanos, la Procuraduría certificó hace poco que le adeudan a los hospitales bogotanos más de un billón de pesos por concepto de cartera en el momento en que más lo necesita la ciudad con salud financiera. Y tampoco se ha dicho una palabra, una sola palabra sobre este tema en este debate. Luego, lo que yo quiero hacer acá es un llamado a la coherencia. Uno no puede lucir tan preocupado por la gestión de la administración distrital y tan despreocupado por los goles que el gobierno nacional, de manera reiterada, le viene metiendo a Bogotá. Lo que acá hago es un llamado a la coherencia, a que dejemos los shows políticos y dejemos los ejercicios de venganza por medio del control político y nos unamos en acciones concretas. Acá lo que importa no es la pelea de los políticos, sino lo que importa son las soluciones de Bogotá y el deshelado del cual yo estoy. Muchas gracias, señor presidente.